Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Algo mío solo cuando tú no te vas Yo te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré Amor mío, amor mío por favor no te vas Yo te voy a dejar, no volveré Amor mío, amor mío por favor no te vas No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré Gracias por ver el video.